Ya estaba cansado de regalar celulares, así que antes de iniciar este video te cuento que actualmente estoy sorteando una Playstation 5 en colaboración con ESPL vs eSport y el Festival Gamer de las Flores de Medellín. Para participar simplemente debes ir a el enlace que te dejo en la descripción y una vez allí sigue los pasos que se te indican. ¡Muchísima suerte a todos! Estoy prácticamente seguro que casi todos nosotros hemos recibido estas típicas cadenas con mensajes falsos en las que dicen cosas como que Whatsapp ahora será de paga. Pero ¿y si les dijera que esto está a punto de hacerse realidad aunque no de la forma que muchos creen? A continuación les voy a contar todos los detalles. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Creo que no soy el único que se ha preguntado cómo rayos gana dinero Whatsapp. ¿Cómo puede producir dinero una aplicación que es total y completamente gratuita y encima no muestra anuncios? Pues bueno, la respuesta es sencilla, no produce dinero. O bueno, prácticamente no produce. La principal fuente de ingresos de la aplicación es precisamente las compañías que la utilizan para hacer negocios o para interactuar de una forma más personalizada con los usuarios. Por ejemplo, ¿han visto esas empresas que ofrecen el servicio al cliente por Whatsapp? Bueno, es muy probable que esa empresa tenga un contrato con la aplicación para poder hacer esto de forma masiva y básicamente es así como ganan dinero. Y no precisamente poco. Sin embargo, alguien dentro de Whatsapp se dio cuenta que podían ganar mucho, muchísimo más si hacían lo que te voy a mencionar a continuación. Como les dije, la principal y de hecho la única fuente de ingreso de Whatsapp son las empresas. Así que la compañía propiedad de Facebook ha tomado la decisión de potenciar aún más eso. De ahora en adelante, Whatsapp tendrá más y mejores funciones para las empresas por las que obviamente se les va a cobrar. Cosas como por ejemplo, compras directas desde la aplicación o servicio al cliente a las 24 horas del día. Con todo esto se busca mantener la aplicación de manera totalmente gratuita y libre de anuncios para los usuarios normales pero que esta no opere a pérdida y genere ingresos para sus propietarios. Como dice mi mamá, todo en esta vida es un negocio. Y para el que no lo sepa, Whatsapp de hecho era un servicio de paga hace mucho tiempo antes de ser tan popular como lo es hoy en día. Al fin y al cabo son una empresa y el objetivo de toda empresa es ganar dinero. Si no es hoy, es mañana, pero nada en este mundo es gratis. Así que en resumidas cuentas, Whatsapp no te va a cobrar por utilizar el servicio ni ahora ni probablemente nunca pero a quienes sí les va a cobrar y de hecho ya les cobra y les seguirá cobrando aún más es a las empresas que buscan utilizar esta plataforma como un canal más directo y personalizado hacia sus clientes. Whatsapp lleva ya un tiempo siendo un aliado importante para las empresas y en adelante busca hacerlo aún más. Esta estrategia de monetización es similar a la que utiliza su compañía madre Facebook la cual también ofrece sus servicios a distintas empresas, organizaciones y gobiernos alrededor del mundo solo que en el caso de Facebook hay que sumar también los anuncios los cuales de manera oficial no se han confirmado hasta ahora en Whatsapp aunque por ahí se rumora que es probable que dentro de no mucho los empecemos a ver. Pero bueno familia, ahora déjenme saber ustedes qué opinan al respecto de todo eso. ¿Están de acuerdo con que Whatsapp empiece a ofrecer más servicios para las empresas y así poder generar aún más dinero con su plataforma? No olviden responder en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones. Los quiero mucho familia, gracias por todo el apoyo, son los mejores, cuídense, lávense las manos, no miren televisión y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!